¿Cómo están cracks? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares para iniciar tu día muy bien informado. El Barcelona está listo para fichar a César Azpilicueta y a Marcos Alonso. Alonso quiere dejar a los Blues, pero una salida al Barça depende de lo que ofrezcan los culés al Chelsea. En el caso de Azpilicueta, él ya tiene un acuerdo con el Barcelona, pero debe reunirse con el equipo inglés para arreglar su salida como agente libre. A pesar del interés del Paris Saint-Germain y Chelsea, la prioridad de Robert Lewandowski es solo Barcelona, tal como están las cosas. Su agente también está dando prioridad al Barça con un contrato de tres años ya sobre la mesa, pero aún esperando que los clubes negocien, publica Fabrizio Romano. Noticias sobre Lionel Messi desde Estados Unidos. En el medio DirecTV se aseguró que Leo tiene pensado comprar un 35% del Inter de Miami para después incorporarse al equipo estadounidense en el 2023, con 36 años. Claro que nos gusta Mbappé, si no te gusta te lo tienes que replantear, dijo Jurgen Klopp, pero de inmediato aclaró. No podemos ser parte de esa batalla, hay otros clubes involucrados y eso está bien, es un gran jugador, dijo el entrenador de Liverpool sobre el fichaje de Mbappé. David Ospina podría ser portero del Real Madrid la próxima temporada. Andre Lunin quiere jugar más y los merengues lo prestarían a otro equipo, por ello el colombiano sería la opción para llegar a ser suplente de Courtois. Ospina será libre al final de la temporada y Ancelotti lo conoce bien de su paso por el Napoli. Fabrizio Romano informó que Frenkie de Jong quiere quedarse en el Barcelona y Xavi quiere que se quede, pero todo dependerá de las ofertas que lleguen. Eric Ten Hag y el Manchester United buscarán convencer a Frenkie de aceptar fichar por los Red Devils, pese a que estos no jugarán la Champions. El Arsenal perdió con el Newcastle y puede quedarse sin Champions League, lo que hizo enojar a Granit Xhaka. Si alguien no está preparado para este partido, que se quede en casa, no importa su edad. Si está nervioso, que se quede en el banquillo o en casa. Es necesario que la gente tenga los cojones de venir aquí y jugar, dijo después de la derrota. El lugar del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones es una prueba de lo limpias que son las competiciones de la UEFA. Real Madrid y Barcelona están en las finales masculina y femenina. Nadie ha interferido en lo contrario, dijo Alexander Zeferin, presidente de la UEFA, que mantiene tensión con estos clubes españoles por el tema de la Superliga. Dean Henderson dejará al Manchester United si Ten Hag le da la titularidad a David De Gea. Según publica el Manchester Evening News, el Newcastle quiere aprovecharse de esa situación y está dispuesto a ofrecer 47.5 millones de euros por Henderson, que está cansado de ser suplente en los Red Devils. También en Inglaterra reportan que Ilkay Gundogan dejará al Manchester City. A Gundogan le queda un año de contrato, pero su relación con Guardiola y el club es buena, por lo que le dejarían salir libre al final de esta temporada. El mediocampista alemán ya busca equipo de acuerdo con estos reportes. El Tottenham gastará 80 millones en este verano. Los Spurs han decidido fichar definitivamente a Dejan Kulusevski y Christian Romero, quienes jugaban cedidos en su club. Antonio Conte considera a ambos futbolistas fundamentales en su proyecto, por lo que harán válidas las compras del defensa y el atacante. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks, yo soy Leslie y nos vemos en un próximo video.